Música Bueno pues escasamente 24 horas de la cena de Nochebuena No es buena noticia, sin duda, la que se conoció ayer Precisamente cuando terminaba la tertulia 121 nuevos contagios de COVID en la isla de Lanzarote Lo que ya hace que tengamos un acumulado de casos activos Superior a los 600 casos Buenas tardes, estamos en Café de Periodista Y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio También a todos aquellos que nos ven a través de internet Don Pedro Martín, pues no, no, buenas tardes Buenas tardes, antes que nada Muy mala noticia, ¿no? Pues la verdad es que es preocupante Las cifras que se están dando de contagios en la isla de Lanzarote La verdad es que están subiendo de forma... Que no se lo esperaba hace dos meses esto, ¿no? No, no, no lo esperaba yo Ni creo que lo esperara nadie Estábamos muy esperanzados en que Todos los sectores generales Sobre todo los que tienen que ver con la economía Porque la verdad es que Sí es verdad que hay muchos contagios Pero no están siendo de mucha gravedad, ¿no? La verdad es que... Por suerte Por suerte La presión hospitalaria no está subiendo No sé si el gobierno de Canarias A día de hoy, que es lo que se espera A día de hoy Porque hay consejos de gobierno Pueda tomar la decisión de subirnos a fase 2 Pero es verdad que la presión hospitalaria Que es lo que marca ahora prácticamente Esos niveles No está subiendo De todas maneras Ya ayer ya se cambiaron los baremos Y las restricciones en fase 1 No es la misma situación Fase 1 a día de hoy Que la que va a acometerse A partir de las 12 horas Del día de hoy, ¿no? Ah, bueno, de hoy De mañana Sí, mañana Bueno, vamos a saludar también A nuestro tertuliano De los jueves En este caso a Tomás López Buenas tardes, Tomás Buenas tardes, Jorge Muy bien Bueno, Tomás Una noticia Bueno, me llama la atención Antonio Resine Que es actor muy conocido Pues ha ingresado hoy Precisamente en la Bueno, sí fue ayer noche En la UCI En este caso por COVID-19 Recientemente se había ¿Sabes? Que cogió el COVID Teniendo la tercera La tercera Está vacunado con la pauta completa Con la completa Y la de refuerzo Que tiene otro nombre ahora Por cierto Que no lo recuerdo Sí, no La verdad que el COVID No hace distinciones Y en este sentido Pues a lo largo de toda la pandemia ¿No? Hemos visto que La cara humana también De esa enfermedad Ha sido pues este tipo de personas Conocidas Que de repente Pues un día Sabes que Como todo el resto Como el resto de los humanos Pues también son afectados Por esta pandemia Espero que en el caso de Resine Si ya tiene la vacuna La pauta completa Pues no sea No sea más grave ¿No? Que lo que es el ingreso De momento no precisa Ventilación mecánica Que sabes que es lo peor de todo ¿No? Es lo peor de momento Pero no quiere decir Que no se pueda agravar la situación Pero y esperemos que Pero no Pero confiemos en ese sentido De la ciencia Y yo sí Ayer por ejemplo Los datos que daba la consejería Supongo que sería Con respecto al número de ingresados Que tenemos en Lanzarote Que la mayoría de los ingresados Que ni siquiera están en la UCI Creo que en la UCI Ahora mismo no hay nadie ¿No? Sean personas que no tienen Algunas de las vacunas Que ya se están dispensando Pues también da una idea De la importancia de la vacunación Porque parece que Con esta nueva ola de contagios Estamos todos demasiado Digamos Aturdidos ¿No? O sea yo creo que hay en general Desesperanza por parte de todos Y es lógico Porque ya es una pandemia Que nos está agotando Además vienen unas fechas En las que esperábamos Por lo menos Pues poder tener más tranquilidad Y poder vivir con más normalidad Pero bueno Decir que eso Que en Lanzarote En donde en esas franjas de edad Porque las personas que están ingresadas Tienen entre 50 y 80 años Prácticamente el 90 y largo por ciento De la gente está vacunado En cambio La mayoría de los que están Ahora mismo en el hospital Salen de ese otro 4 por ciento O 3 por ciento Que no está vacunado Con lo cual Sí O sea una cosa Y la otra también Es verdad que hay muchos contagios Pero que también La cantidad de personas vacunadas Que terminan con efectos graves De la enfermedad Pues son muy pocos Sí, sí Eso es lo que está evitando Precisamente Lo que ahora Con esta cifra Fue la tercera ola En España Y en Canarias Y en Lanzarote Donde se vivieron momentos Realmente De presión hospitalaria Realmente Dramáticos ¿No? En Lanzarote Se tuvo que Yo bueno Conozco algunos médicos Tomás también Y Pedro Que nos contaban Que realmente Lo estaban pasando muy mal Porque Porque tuvieron que desplazar Incluso pacientes Al En este caso Al doctor El de Gran Canaria El hospital de Gran Canaria El insular Bueno al insular Al materno Uno de estos El de referencia De la zona sur de Gran Canaria Bueno Por cierto Pero ayer por ejemplo Pues todo el mundo estaba muy atento A la Había expectación Por esa Rueda de prensa Que daba el presidente Del gobierno de España Tras reunirse Con los Presidentes de las comunidades De las 27 comunidades De españolas 17 17 17 17 comunidades españolas Bueno pues bien Lo cierto es que No contentó A nadie Ni a los propios Presidentes De las comunidades A todos A uno tenía también Una opinión Y era difícil Contentar a todos A la vez Pero tampoco contentó A la mayor parte De la ciudadanía Porque realmente Solo tomó Dos Anunció dos medidas Realmente importantes Que después veremos Lo importantes que son Vamos a ver Una La obligatoriedad De nuevo De ponerse en los exteriores La mascarilla Y dos Acelerar Y contratar Nuevo personal Para reforzar La atención primaria Para realizar Mayor Mayor número De vacunas Y el rastreo también Bueno y el rastreo Todo lo que es El tema de reforzar El rastreo Lo va a hacer a través Del ejército Bueno Algunas unidades Del ejército Se van a incorporar Como ya hicieron Hospitales militares Dos de referencia Creo el de Madrid El de Aranjuez Creo Y el de Y el de Zaragoza Pero si es verdad Que se quedó muy Muy Parece Que había Otro tipo De expectativas Yo al menos Me lo comí En 24 horas Muy cortito La entera La rueda de prensa Pues realmente Me dio esa impresión Que cuando yo estudié En Barcelona Don Pedro Usted sabe que me gusta Contarle la historia Sí, sí, sí No hay que tener una edad ya Eso le pasa a todas las personas Que tienen una edad Había un alcalde En un pueblo No sé si tú conoces Cataluña Tomás Más Barcelona Que fuera de la ciudad Pues había Yo me recuerdo Que íbamos Muchos estudiantes Íbamos en aquella época Pues a la zona de Gerona Y tal Y entonces íbamos por un tren Que iba por la costa Y había un pueblo Que se llamaba San Paul Y entonces pasaba muy El tren pegado prácticamente A la plaza del pueblo Y al ayuntamiento Y entonces un alcalde Había puesto un reloj De sol Usted sabe que se puso de moda Eso de los famosos relojes De sol En el campanario De una De la iglesia Y vino otro alcalde A las elecciones Posteriores Y entonces quería hacer algo Y entonces dice ¿Qué hago? Y entonces le digo Mire, este puso un reloj de sol Y a él no se le ocurrió Otra idea Que ponerle Una especie De sobradillo De sobradillo Para Y entonces Es típico en Barcelona Y algunos catalanes Que nos pueden estar viendo Si están aquí en Lanzarote Es típico Y se conoce el dicho De que pasa el tren Y todos los catalanes Dicen a la vez San Paul ¿Qué hora es? ¿No? Diciendo ¿Qué hora es? Porque nadie sabe Porque viene tapado El reloj Digo esto Porque es como una ocurrencia Parece Que el presidente Del gobierno de España Pedro Sánchez Quería hacer algo Pero no sabía qué Pero algo quería hacer Porque sabía que la gente Estaba media mosqueada Por el aumento De casos de contagios Y dijo lo de la mascarilla Vamos a ver Lo que piensa La gente de Lanzarote Una de las medidas Que cuenta con Un amplísimo consenso Por parte De todos los presidentes Y presidentas Autonómicos Que han venido Refiriendo a lo largo De los días previos A la celebración De la conferencia De presidentes Y que además Han explicitado En la conferencia De presidentes Que es el uso De la mascarilla Obligatoria En el exterior Este ha sido El momento En el que el presidente Del gobierno Pedro Sánchez Ha anunciado El regreso De las mascarillas A la calle Como medida de contención Ante la llegada De las fiestas navideñas Y la aparición De la nueva variante Omicron A nuestro país Ocho comunidades autónomas Entre 10 canarias Han dado el visto bueno A esta medida A partir de ahora La mascarilla Va a ser obligatoria En España Es una de las medidas Que ha tomado El gobierno De Pedro Sánchez Para intentar contener El virus En esta época navideña Hemos querido salir A la calle Para conocer La opinión Del lanzaroteño Y saber Si están a favor O en contra De la utilización De la mascarilla En vía urbana Buena idea total Sí porque Es precaución Para algo De las personas Porque si no Vamos mal Yo estoy a favor O sea pues La mascarilla Te protege Yo creo que La única vacuna Que hay Es la mascarilla Ni distancia Ni historia Ni nada Sin la mascarilla Yo estoy a favor Me parece Muy buena medida Yo estoy de acuerdo Sí Porque ya que no Se quieren vacunar Yo estoy a favor Porque es una buena cosa Sí, sí Me parece estupendo Para todos Pequeños y grandes Que no dejen nada atrás Habrá excepciones Para la aplicación Del uso De las mascarillas Como la práctica deportiva O la no obligatoriedad Cuando uno se encuentra En un lugar Con poca afluencia De gente Si puede mantener Con garantías El metro y medio De distancia y seguridad Sea como fuere Regresamos a tiempos pasados Y la utilización De la mascarilla En vía urbana Es ya una realidad Bueno Muchas de estas imágenes Eran de hoy Pedro Y hemos visto Que prácticamente Todo el mundo Aunque todavía no es obligatorio Todo el mundo Lleva la mascarilla Yo doy fe De que la gente Parece que se tomó Al pie de la letra Incluso adelantó la medida Porque hay que recordar Que empieza A las cero horas Del día de mañana Me están diciendo No me gusta mentir Yo creía que eran Imágenes de hoy Imágenes de hoy Era la del amigo Y compañero La de Guille Pero la demás Son de archivo De todas maneras Ya te digo Que había muchísima Cuando era obligatorio Muchísima Muchísima gente Con mascarilla Es más Yo me sentí Yo que por la calle Suelo ir sin mascarilla Me sentí hasta Medio cohibido Medio cortado Y me la puse Que yo no pensaba Ponérmela Hasta que no Hasta que no entrara La obligatoriedad Hasta que no entrara En vigor Pero donde ha surgido Las críticas No es solo En los ciudadanos Que los ciudadanos Mayormente Aquí vemos Lanzarote Vamos Esto es un Debe estar muy contento Todo el mundo Porque llevan a rajatabla Y más allá Todavía de lo que dicen Pero en cualquier caso Tomás Hay evidencia científica Que demuestran Que la mascarilla En el exterior No es precisamente Lo que está Evitando Los contagios Bueno Yo pienso Que el uso De mascarillas En zonas Que están Densamente Pobladas Y donde hay Digamos Que hay Una acumulación De gente La puerta Del sol Por ejemplo En Madrid Es recomendable Ahora en Navidad Se da En muchas ciudades Del estado Y en muchas zonas Desde Madrid Barcelona Pero incluso A lo mejor También en Las Palmas Mesa y López Que se yo En donde Esa cantidad De gente Es más que recomendable El uso de mascarillas Y si no la haces Obligatoria Pues siempre habrá Unos cuantos Que no se la pongan Ahora yo espero Que no volvamos Al absurdo En el que estuvimos Durante los tiempos Duros de la pandemia En los que uno iba Absolutamente solo Por una zona Incluso yo recuerdo En verano Solo por la playa De Guasimeta O sea que te estoy hablando Por el lado del aeropuerto O sea que ya Encontrarme Era lo difícil Y unas personas Que contrató el cabildo Decime que me pusiera La mascarilla Y digo bueno Pues será que No sé Por el viento del jable Que me puede Los informadores COVID Sí exacto Pero claro Los pobres informadores COVID Claro El peor era tomar Cuando vimos las imágenes De los helicópteros Tomando tierra Para ir a decirle A un bandista Que te pusieran la mascarilla A mí un guardia Me dijo Estaba yo Caminando con el perro Por el campo Por el taille Por el campo Y me dijo Rápidamente Tienen que ponerte esto Si no tengo que multarte Pero hombre Claro Entonces yo Eso es La ignorancia Yo espero que la norma Que no sé si ya está redactada Me imagino que no sé Si está publicada ya Pero si recoja Eso La lógica O sea que sea una cosa De sentido común La enfermedad Se transmite de persona a persona Cuando usted no está cerca de nadie El uso de la mascarilla No sé que sea un aduendo O sea que le parece Que usted está más guapo Con mascarilla No tiene ningún sentido Desde el punto de vista médico Ni del punto de vista científico Ni nada parecido Ahora Lo que sí nos podemos preguntar Si se ha quedado en todo caso Corto con otras medidas Claro Porque donde está claro Es que el problema De las contagios Son principalmente En espacios cerrados O sea no Resulta que la mayor parte De los contagios Son en espacios cerrados Y la medida que se toma Es para ponerte mascarilla En espacios abiertos Bueno pues a lo mejor ahí Hay un científico Pero claro También ahí está el tema De la economía Porque es que en los espacios cerrados Y más en invierno Es donde se desarrolla La mayor parte De la actividad económica Desde cuando te vas a un restaurante O cuando te vas a una discoteca O cuando te vas a no sé qué Y respecto a eso No se ha tomado ninguna medida Seguramente porque Pero Tomás Tú y yo Y todo el mundo Tú y yo Y todo el mundo En general La gente en general En general Menos los que entrevistamos aquí Que están dispuestos Y me parece muy bien De cumplir a rajatabla La normativa Aunque no haga falta Digo Que en general Al menos yo Cuando me hacen Una propuesta Analizo Su sentido común De esa propuesta Es decir Tiene que tener sentido común Las propuestas que no tienen sentido común Suelen fracasar O suelen encima Dar O suele dar En este argumento A los que realmente No están a favor O que niegan A los negacionistas Y tal Digo esto Porque por ejemplo Hemos entrevistado A Tony Becerra Que se lo agradezco Porque estaba ya Coyendo unos días de vacaciones Él es cirujano Del Molina Oroza Está en Las Palmas Gran Canaria Pero le preguntábamos Porque él es El representante De los médicos En la isla El presidente del comité Del personal No, él más bien Es representante Del Colegio Médico En Lanzarote En este caso El Colegio Médico De Canaria Hemos hablado con él Y es lo que nos ha querido Que le parece esa medida La de las mascarillas La de obligatoriedad De ponérsela En los espacios En los espacios exteriores La decisión del gobierno Que preside Pedro Sánchez De obligar a la totalidad De la población española De utilizar mascarillas No solo en los interiores Sino también En las calles O en el exterior En general Ha tenido también Reacciones contrarias Las que más han llamado La atención Es la de parte De cierto sector De médicos Que consideran Esta medida Como una decisión De cara a la galería Entendiendo Que ahí no están Los contagios Y lo único Que se hace Es tratar Demostrar Que se toman medidas En este sentido Se manifiesta El médico Y cirujano Lanzaroteño Antonio Becerra Si tuviera que ponerle Una definición A esta medida Yo diría Que esto es Una medida Que es un brindis Al sol Es decir Todos los expertos Coinciden En que es una medida Que no tiene Ningún sentido Que por cierto Ha sido definida Por un experto Epidemiólogo De una forma Muy gráfica Que es Como si a usted Le obligaran a llevar Casco por la calle Pero cuando se montan La moto Se lo tiene que quitar O se lo quita No solo eso Sino que se presta A confusiones Si ustedes miran Las excepciones Que existen Que son Que se han definido Las cuatro principales Dentro de una de ellas Está La de Las principales son Mientras se está Realizando deporte En paseos Al aire libre En el que se vaya Solo O con algún familiar O amigo Siempre que haya Un metro y medio De distancia En espacios naturales Y en núcleos familiares Vamos a ver Es decir Es lo que pasa ahora Núcleos familiares Que es en tu casa En tu patio Claro En paseo al aire libre ¿Qué pasa? Que si no estás paseando Y estás quieto No te puedes quitar la mascarilla Tienes que estar caminando Es decir El Estado y el gobierno Obliga a la gente Por decreto A caminar Para quitarse la mascarilla Estas son cosas absurdas Bueno Yo lo que quiero decir Es que aquellos Que quieren llevar La mascarilla En la salud Como bien dice Pedro Hay muchos Que la llevaban ya En los espacios públicos Me parece bien Porque oye Cada uno hace Lo que quiera Yo lo que digo Que la evidencia científica La organización mundial De la salud No obliga A ponerse en el exterior La mascarilla Pero hay que emplear El sentido común Como bien decía Ante Tomás Cuando usted está Cuando usted está En una situación Aunque esté al aire libre Pero está En 10 metros Con 30 personas Evidentemente Es mucho mejor Que lleve usted La mascarilla Aunque esté al aire libre Cuando no se puede cumplir La distancia Nada más que eso Nada más que eso El problema es que Cuando no hay obligatoriedad O pensar al gobierno No sé Yo puedo buscar Alguna justificación A lo que hace el gobierno Cuando no hay obligatoriedad Es verdad Que hay gente Que decide No ponérsela Absolutamente nunca Incluso situaciones De aglomeración Y dice Bueno pues venga Nos la ponemos todos Y en todo momento Pero es que es verdad Que veremos como lo concreta El Real Decreto Me imagino que será O un decreto No tiene complicado Como concreta Digamos el texto literal Porque si es por lo que Se publicaba allá en los medios Lo que acaba de decir El doctor Dice Excepciones Caminando Siempre que se mantenga La distancia Pues eso es lo que había Hasta ahora Porque hasta ahora Si usted estaba por la calle Y se cruzaba con alguien A menos de un metro y pico Tenía la obligación De ponerse la mascarilla Entonces ¿Qué es lo que ha cambiado? Tiene la impresión De que posiblemente La intención de ayer Hacer un gesto De ayer Que yo lo que hubiera Lo que hubiera dicho Porque a mi después Hay cosas que ha dicho Pedro Sánchez Que contrariamente A lo que le critican Yo lo apoyo Es decir Pedro Sánchez Le han criticado Que no ha querido tomar Medidas drásticas Porque no quiere Políticamente Considerar que es incorrecto O un mensaje Que puede La economía No es que se arma O sea si Ayer 22 de diciembre No vive Restringe la cena Exacto Enfrente de Ayuso Además de todas estas De estas líderes Además ganando votos Cada vez que toman Una decisión de esta Como es lógico Porque yo tengo mi restaurante Soy camarero Soy lo que sea Y por qué miro También por mi interés También de llegar A fin de mes Y enfrente de todo esto Toma la decisión De de repente De prohibir cenas O prohibir no se que O cerrar la tele Y sobre todo tomada Estando todo el mundo vacunado Por eso Prácticamente Después hay un Un tema Que yo creo que no se ha tenido en cuenta Y que habría que recordarlo Todas las sanciones Que vinieron De la etapa anterior Decretado incluso En la Con el estado de alarma Se anularon Se anularon Es que se anuló ¿Qué sanciones van a poner ahora? Cuando evidentemente Van a ser todas anuladas Es que se anuló Hasta el estado de alarma Todas, todas Bueno, ahora vamos a hablar Precisamente de restauración Y un poco de estas medidas Que le parece Con uno de los representantes De la restauración En la isla de De Lanzarote Será En dos minutos Pero antes Pero antes Vamos a ver Lo que ocurrió hoy En ese pleno En el cabildo de Lanzarote Donde finalmente La presidenta del cabildo Dolores Corujo Anunció que el cabildo Va a recurrir En este caso El PROAC Que va a permitir O que intentaba Que se pudieran instalar Jaulas marinas En la vertiente Sur-este De la isla de Lanzarote El cabildo de Lanzarote Ha presentado un recurso Contra el plan detallado De zonas aptas Para la acuicultura En Canarias Por figurar En ella prácticamente Toda la vertiente marítima sur Y este de la isla Donde se encuentra La mayor parte De la población residente Y las playas turísticas De la isla Dolores Corujo Así lo anunció En la comparecencia Que tuvo lugar Hoy en un pleno Extraordinario Solicitado por Coalición Canaria Partido que pedía Un frente común De todas las fuerzas vivas Para oponerse A este documento Que permitiría Que una empresa privada Pueda colocar Las famosas jaulas En la mejor zona De Lanzarote Con el impacto Medioambiental Y turístico Que supondrá Para la isla De carácter procedimental Por la inexistencia Por la inexistencia Del informe previo Y vinculante Del Ministerio Para la Transición Ecológica Y Reto Demográfico Se trata De un requisito Sustancial Cuyo incumplimiento Supone Causa de nulidad La segunda De carácter sustantivo Por no haber considerado A los efectos Que pudiera provocar Una zona De especial Sensibilidad Ya que el PROAC Invade El conocido Como espacio Marino De oriente Y sur De Lanzarote Y Fuerteventura Dolores Corujo Echó la culpa De que se haya llegado A esta situación De inacción Del gobierno de Canarias A Pedro Sanginés Y a Coalición Canaria Y sobre todo Para intentar Arreglar Los despropósitos La inacción La ineficacia La falta de compromiso Del anterior gobierno Presidido por el señor Sanginés Pedro Sanginés Que reconoció Que no era momento Para buscar culpables Dado que tampoco El PSOE Hizo nada En este tiempo Donde se redactó El PROAC Ahora en cuestión Apoyó la iniciativa De presentar El recurso de anulación Y esperaba Que hubiera suerte Lamentó eso sí La intervención Frentista De la presidenta Su intervención Le voy a pedir copia De algunos de los documentos A los que se ha referido A esa propuesta Del año 2004 Que dice usted Se elevó al gobierno Si por favor Están amables De darnos copia También del recurso De alzada Y sobre esa solicitud De anulabilidad Para valorar De esos argumentos Que ojalá Ojalá Prospere Tras este pleno Solicitado por Coalición Canaria La mayor parte De la sociedad Lanzaroteña Sobre todo Los ayuntamientos Afectados Y el sector turístico Se espera Que se haya llegado A tiempo De evitar Que una empresa privada En este caso Ahora de capital griego Pueda colocar Sus jaulas marinas Entre Playa Onde Y los pocillos En Porto del Carmen Como el parecer Pretende Bueno Más allá De las disputas Políticas y partidarias Que es normal Que existan Este tipo de debate Un poco claro El PSOE decía Hombre Don Pedro Usted viene aquí Con una propuesta Que me parece muy bien Pero hay que decir Que precisamente El partido De coalición canaria Tiene gran parte De que hoy Estemos aquí Precisamente discutiendo Esa posibilidad Pero es verdad Que Pedro lo reconoció Inicialmente En su intervención Dolores Corujo Luego pues ha querido hacer Pues una interpretación Que tiene cierta Cierta Bueno Que tiene razón ¿No? Pero que evidentemente Lo que se buscaba En ese pleno Era un frente común Para tratar De solventar El asunto Y evitar Que las jaulas marinas Al menos No se coloquen En las zonas Más turísticas O que puedan perjudicar A las zonas más turísticas De la isla De Lanzarote Se aprobó una animidad Se aprobó una animidad Recurrir Otra cosa es que Recurrir Con esto es el frente común Ya pero que le hagan caso Es otra cosa Aunque gane Ese pleito Bueno vamos a presentar Ya nuestro primer invitado Del día de hoy En este caso Vamos a hablar Con Cristóbal Sánchez Es vicepresidente De la asociación De restauradores De la isla de Lanzarote Cristóbal ¿Cómo estamos? Buenas tardes Bueno Cristóbal Bueno Cristóbal Antes de nada Me gustaría que opinara Bueno sabes que El gobierno de Canarias Va a tomar Adoptar nuevas medidas Restrictivas Con respecto A los Aforos Pero sobre todo Al Al exigir Ya como obligatorio A usted A los restauradores Que cuando vaya alguien A comer Tiene que enseñar El certificado COVID Para poder entrar Y ustedes Controlarlo Sí claro Es como siempre Lo hemos hablado Varias veces No es lo mismo Cuando la cosa está mal Y es la única solución Que te dan Pues tenemos que Cogernos a ello Pero bueno Yo creo que Hay que tomar Varias medidas No solo son esas Ahora mismo No nos conviene Pedir lo que es El certificado Porque no tenemos Ningún beneficio Pero si en nuestras Empresas nos dicen Oye para no cerrar Tienes que hacerlo Tenemos que adaptarnos No nos queda otra Pero ahora mismo No se está pidiendo Nadie lo está pidiendo A pesar de que Está recomendado Pero nadie lo pide Claro porque no tiene Beneficio Sin embargo Gran Canaria Tenerife Sí lo están pidiendo Pero claro Tienen mejoras A nivel de horario A nivel de aforo Porque están en otra fase Exacto En fase 3 Y si exigen Eso Esos certificados COVID Lo que hacen Es que pueda aplicar Las restricciones De una fase inferior Exacto Lo que es el número De comensales en mesa En horario también Con lo cual Oye Hay que buscar soluciones Lo que no podemos Permitir ahora Es que se nos vuelva a cerrar Yo creo que la mayoría De los empresarios No podrían aguantar eso Y tampoco Las familias Nos conlleva Porque es un empresario Y detrás van familias También Ya Bueno en cualquier caso Es decir El otro día Escuchaba a un médico Y decía Hombre que pedir estas cosas Por pedir Está todo muy bien Pero lo cierto Es que el 90% De la gente Que va a los Restaurantes El 90% al menos Ya tienen el certificado COVID Es decir No hace falta pedirlo Porque casi todo el mundo Está vacunado En la isla de Lanzarote Sí La verdad que sí Yo creo que Por este motivo Yo creo que la gente Se ha aumentado A ir a vacunarse Con el tema de los días Al final ha sido positivo Creo que algo deberíamos Haber hecho antes Pero bueno Vamos caminando Y el tema es Ahora que yo creo Que nos van a cambiar De fase ¿Tú crees que mañana? Hoy mismo Hoy es jueves Hoy es jueves ¿Crees que no van a tomar Esa decisión De pasar a fase 2? No es que lo creo Yo creo que en el hospital Ya está viendo un poquito Ya más de movimiento De lo normal Porque yo lo que odio Ahora mismo Es cuando hablan De cuántos positivos Yo creo que deberíamos cambiar Ya lo que es la versión Hablar cómo está el hospital Porque esto es una cosa Que va a estar con nosotros Bastante tiempo Y es que Cualquier medio Que abra Hoy mil Hoy quinientos Yo creo que ya El idioma debería cambiar Hay que hablar Cómo está nuestro hospital Bien Y es el criterio Que en principio Por eso no nos han puesto Por eso no nos cambiaron La semana pasada Lo único que han subido Son los contagios Pero la presión hospitalaria Por el momento Es que se sepa Hay cinco personas Cuatro sin vacunar Así que hombre No debería tenerse en cuenta Pero si es verdad Que se espera Que hoy nos pasen a fase 2 Creo que lo que acaba De decir usted Es que hay que decirlo Hay que decir Tanto en el hospital Y tanto sin vacunar Para que la gente Se dé cuenta Creo que hay un porcentaje Importante Ahora nos va a tocar Creo que No soy especialista En esto Pero pues viendo El currículo Que ya tenemos De dos años para atrás Que hemos aprendido algo Nos tocará un enero Bastante duro Y volveremos otra vez A surgir en febrero o marzo Yo debo ahora a mis compañeros Pero simplemente Aunque no sé si En tu asociación Abarca también El ocio nocturno Claro, claro También Vemos todo Lo que es la hostelería En general Y claro Lo están pasando mal Lo están pasando mal Y realmente Se sienten criminalizados Porque se está diciendo Que de nuevo Muchos de los contagios Se estaban produciendo Precisamente en el ocio nocturno Eso es verdad ¿Qué vamos a decir? Bueno Hay habido algún caso En Tenerife Creo que fue Que fueron bastantes Doscientos y pico personas Lo que es una discoteca Yo creo que todo ocio De igual que sea nocturno Diurno Y demás Que sea con seguridad Es importante Porque siempre digo Que cuando vamos a un supermercado Y demás Hay que cumplir las normas Yo creo que podemos tener ocio Con unas normas Serias y bien llevadas Bueno Yo ayer fui bastante crítico Con esta situación Yo creo que la hostelería Ha sido ejemplar La hostelería Todo lo que tenga que ver Con el sector turístico Pero si es verdad Que en esta última época Las imanes que hemos visto Del ocio nocturno No están siendo Todos los apetecibles Desde mi punto de vista Después de haber dado la cara Por ellos Que debieran Las que vi yo De todas maneras Ayer me hicieron un comentario A raíz de lo que se dijo aquí Y él decía Hombre Es que la hostelería Es mucho más fácil de cumplir La normativa Que en el ocio nocturno Sobre todo Sobre todo Después de unas horas Y de unas copas Evidentemente Pero es que Ellos mismos Están dando la razón Por la que a lo mejor Se han parado En no abrir Dices que Estaban bebiendo Digo lo que me dijo Sí, sí Yo sé que Y a mí también me han llegado Comentarios Pero es que Las imágenes han sido Desde mi punto de vista Bastante escandalosas Al contrario que en la hostelería Que han sido ejemplares Y ahí sí que Creo yo que fueron Injustos Igual que en el ocio nocturno Es decir Vamos a ver Todo el mundo No lo hace igual No podemos criticar a unos Porque lo hagan a otros Eso pasa con profesores Con políticos Y con trabajadores Creo que eso Uno lo hace de la manera Y otro lo hace de la otra En general La hostelería Se ha portado muy bien En el ocio nocturno También Hasta estas últimas Por eso digo Hay que coger más control Más seguimiento Y oye Pero no hay que castigar A todo el mundo Si uno lo hace mal No pueden ser todos Pero yo sí creo que hay Es una opinión personal En el ocio nocturno Dificultades que son intrínsecas Imposibles O sea que es muy complicado La mayoría de la gente No está a las 4 de la mañana En un sitio Para estar sentado Tranquilo O sea La mayor parte de la gente A las 4 de la mañana Está tomándose unas copas Cosa que te suele desinhibir Que quieres escuchar música Que quieres relacionarte Entonces yo Y lo digo como persona Consumidor de ocio nocturno A mí me gusta mucho salir Pero sinceramente Yo las veces que he salido En ese plan Pues prefiero no hacerlo Y entonces Y yo porque tengo una cierta edad Porque tengo ya Casi los 40 años Pero entiendo Que un pibito Que viene de la universidad Que no sé cuánto Que se quiere reencontrar Con su gente Lo menos que está pensando Es en sentarse en una mesita Y no moverse de ahí Entonces Yo creo que en eso también O entramos en las normas O no se abre Es que hay que hacerlo así O sea no podemos hacer cortar Y ya está Bueno digo que a lo mejor Es que el ocio nocturno Es de lo primero Que sí Bueno de hecho Fue de lo primero Que se cerró Y que tiene su cierta lógica Por el tipo de actividad En Cataluña Se ha cerrado El ocio nocturno Ahora mismo Estoy de acuerdo Que hay que cerrar Cuando no cumples Y mucho más Y que te ayuden al mismo tiempo O sea no te cierren solo Sino que te ayuden Oye porque Es verdad que hay muy poco control Por parte de la autoridad Es que no hay control Incluso lo que es En tema de mascarillas Por ahí Hay cosas que tú lo ves Y bueno Igual que las mesas Unas pegadas con otras No todos cumplimos Aunque también digo Que para que se cierre El ocio nocturno La gente se vaya a las esplanadas Pues para eso sí es verdad Pero que la alternativa Es una ilegalidad Es que si ponemos la cosa De que se vayan a las esplanadas Es que no se pueden ir a las esplanadas No ya 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 Pero que si no se controla Ni una cosa ni otra Pero que no hagan su trabajo No quieren decir Que lo justifiquemos No quiero volver otra vez A la discusión del otro día Es verdad que usted tiene razón Pero yo lo que reflejo Es la realidad Y la realidad es la que está diciendo Tomás Otra cosa es Pues entonces habrá que criticar Que no se está haciendo Ni su trabajo Por parte de la autoridad O se suspende el ocio nocturno Cuando la cosa está grave O va a ser imposible Que abriendo el ocio nocturno Se comporten A las 3 de la mañana Como un señor A las 9 del mediodía Cuando va a una cafetería Es imposible Si tienen toda la razón Si lo que no estamos hablando Es de que si es fácil O no es fácil Lo que hay que buscar es soluciones Y no decir Se corta y ya está Y todo el mundo va a la calle Y no pasa nada Si es peor Si se ha demostrado anteriormente Cuando estaba encerrado Como estaban los botellones Los follones que había En todos sitios Pero no se hacía nada Pasaba la policía Y no hacía nada Porque al final es peor Y si quiere esa empresa Que han cerrado La ayudan Bueno Vamos a ir Déjame Déjame Porque yo si quiero preguntar Por eso Porque Cristóbal Evidentemente Aparte de ser representante Tú lo has tenido que vivir allí Todas estas situaciones Que se vivieron en Puerto del Carmen ¿Cómo lo vivieron? Porque la verdad Es que aquello Fue un verdadero disparate También ¿No? ¿Te refiere al ocio nocturno? Al ocio No Es que no fue ni ocio nocturno Fue una especie de boom Que pasó allí En medio de Puerto del Carmen Ah Que se hicieron Aquellas imágenes que se vieron Sí Lo del varadero Con drogas nuevas Con quemaron contenedores Estaba como No sé Una cosa muy rara Todo lo que pasó allí abajo Creo que el COVID Nos ha afectado todos mucho La gente se está volviendo loco La gente joven Pues está con ansia Y bueno Hay que ver más control Y si algo te digo Y lo digo públicamente Yo estoy a favor de las cámaras En la calle Y volver a controlar Es el camino que nos toca Porque a veces Hay más inseguridad Aunque también hay que reconocer Que claro Que es que la culpa No es solo de los restauradores Ni mucho menos Yo el otro día Por ejemplo Estaba saliendo del instituto Y los pibes Que son chicos de 16, 17 años Dice Profe Y este Me nombró Dice Y este Esta navidad Vas a ir al varadero Y yo varadero Yo primero Ya no estaba mayor Que ya no sabía Ni qué varadero Me estaban hablando Y entonces claro Pensé en eso Y digo Es que se puso O sea Se puso de moda Que además Con cierta edad Gente muy joven Que incluso Algunas edades Que no tienen permitido Ni entrar a locales Sino que están simplemente Por la calle Eso fue Se me comentó El alcalde Redes sociales Fue lo que hizo Y esa era la moda Y entonces hay Que hace una labor Que va más allá De los restauradores Pero bueno Vamos a cambiar Del tema este Vamos a hablar ahora De economía Porque esto es De lo que vive Casi todo el mundo A mí me hace mucha gracia Cuando la gente dice Que el dinero Es lo de menos Ayer vivíamos Como en muchos pueblos De España Vimos que era lo de más Pero es normal Y además Yo me alegro mucho Cuando sobre todo Cuando el sorteo De la navidad Es bastante repartido Como fue Bueno En Bilbao Fue En el País Vasco En el País Vasco En Atocha Creo que claro Como eran viajeros Bueno Y aquí Y en Gran Canaria Y en Dinamar Creo que ya no es el barrio Llegó a ser uno de los barrios Más pobres Y conflictivo de España Ya no lo es Bueno Lo cierto En este caso Cristóbal ¿Cómo calificaría? Realmente hemos tenido Seis años Seis meses de actividad En este año 2021 Estamos haciendo un poco balance Me creía que me ibas a decir Si me tocó Y si Me tocó seguir trabajando Ah Te tocó seguir trabajando Eso te dio una lotería Una lotería Y más Ahora lo que pedimos Todos salud Yo creo que lo más que hemos pedimos Todos salud Bueno la verdad que estos seis meses Como bien dice Ha sido muy muy positivo Para la isla Se ha demostrado que Menos es más Que es lo que estamos Trabajando todos De que ha habido Más actividad Ha funcionado bien Dentro de lo que cabe Todo lo que es la primera línea De Puerto del Carmen Playa Blanca Hay costas de ICE Pues ha habido bastante movimiento Y no hemos recibido Tanto turistas como se hizo Porque hay muchas Plazas hoteleras Cerradas todavía Hay muchísimas Hay grandes hoteles Que están cerrados Por reformas O por varias cuestiones Pero ha sido muy positivo Ha vuelto la alegría Ha vuelto la gente a invertir A coger ganas Y yo creo que la isla Se ve que es positiva En estos tiempos Y ahorita hay mayor poder adquisitivo ¿Verdad? Sí, sí Ha cambiado un poco El sistema El perfil El perfil Ha cambiado que la gente Gasta más Un poquito más Tanto en tiendas Comercio Restauración Coches de alquiler Oye Lo que no era normal Que un coche alquiler Que una bicicleta Era más cara Que un coche alquiler Eso pasaba En la avenida de Puerto del Carmen Y las demás Por la demanda Sí, sí La demanda Por la oferta Sobre todo La sobre oferta Sí, sí Era No, sobre oferta No, no había oferta Lo que había era mucha demanda Ah, no, digo antes Que antes Que el hecho de que fuera El precio de bicicleta No había una sobre oferta Pero un dato que tú has dado Importante De que la gente cree Esto se ha hecho Con muchos menos turistas Es decir Para que lo entendamos En Canarias Por ejemplo Nuestra cifra récord Está en torno A los 16 millones De turistas Al año Lo que venía En un año Pre-pandémico Y el otro día Entrevistábamos A la consejera de turismo A Yaisa Castillo Del gobierno de Canarias Nos decía Castilla Y dice que esperaba Que superáramos Los 6 millones Estamos hablando De mucho menos de la mitad Del 40% 35-40% El turismo Que va a venir Cuando terminemos El año 2021 Exacto Es decir Lo veo positivo Como va Se ha demostrado Hay que seguir trabajando En esa línea Y haciendo las cosas bien Que creo que Creo que Nuestro punto de vista No lo hemos hecho muy bien todavía Tenemos que seguir mejorando Servicios Tanto en el aeropuerto Y en cosas externas Para tener ese turista De calidad Que por cierto Digo Aunque la cosa esté mal ahora Porque la verdad Que está mal de nuevo Seguramente En 2-3 meses Volveremos otra vez A subir Pero es lo que te preguntás Ahora he hablado con algunos Y está en medio Bueno Hay cierta incertidumbre Sobre todo por el tema De cómo están los países El COVID En los países Emisores de turistas Sobre todo los ingleses Que son nuestros Bueno De cada 10 turistas 5 son ingleses Pero eso también ha cambiado Eso ha cambiado mucho Ahora tenemos mucho francés Mucho italiano Es decir Está claro que Europa Ahora no sale de Europa Se está quedando en Europa Desde dentro de Europa Hasta Canarias A 3 horas 4 horas Con lo cual somos destinos No porque lo bien Que lo estemos haciendo Sino porque es atractivo Es pequeñito Isla No es ciudad El tema del COVID También es beneficioso Pero todos los franceses Están viniendo mucho Muchísimo Y italianos Es decir Estamos hablando de un porcentaje Que hemos perdido Del británico Y estamos ganándolo Por otro lado Y se ve movimiento No solo Lo que es en las zonas turísticas Sino en las casas vacacionales Además El tema de villas Pues está subiendo también Hay un cambio Hay un cambio De cliente para la isla Venga Una pregunta Porque tenemos también Otra invitada Yo con respecto a la cualificación Hace poquitos días Se entregaron los galardones Las estrellas Michelin Entonces yo echo de menos Una estrella Michelin Aquí en la sala Te lo digo porque Gran Canaria Por ejemplo Ya recibió Antes no tenía Si no era heredada De que trae la marca ¿Para cuándo Ese tipo de galardones Para Lanzarote? Yo creo que estrellas Hay muchos Pero muchos Muy buena restauración Pero realmente Una estrella cuesta dinero Y realmente ¿Tienes que pagarla o no? No, no El coste El coste que conlleva Mantener una estrella O llegar a una estrella No lo miras como rentabilidad Lo pueden conseguir Por hoteles Donde la restauración No lo toman como ingreso Sino simplemente Como complemento Y es muy muy difícil Mantener una estrella El coste Tanto es personal Tanto tal Que da unas pérdidas Por imagen Pero aquí hay un restaurante Que está intentándolo A ver si lo consigue En Playa Blanca Aquí hay uno Sí, para mí yo creo Que lo puede conseguir Por ese objetivo Y esa ilusión que tiene Que no mire lo que es el beneficio Sino intentar por imagen Por personal Por gestiones Sacarlo ¿Quién es? ¿Quién es Juan? No, es Juan Es un hotel No, es uno de Villa ¿No? Villas Camesí Yo creo que es un sitio Que puedo tener conmigo yo O un hotel como el Princese Son sitios, lugares Que sí pueden luchar Pero no creo que Como buenos restaurantes Que hay en Famar Además Puedan ir a eso Porque vamos a otro tipo De cosas Y se arruina Como dices tú No, no Se arruina Pero si es verdad Que a nivel gastronómicamente hablando Creo que Lanzarote está en situación A nivel de Canarias Oye Tenemos ya más de No tenemos dedos en la mano Para contar buenos sitios Para comer Yo creo Y esto ya Precisamente hace 30 años Es que tenemos que ver Lo que es la gastronomía Hace 30 años En Lanzarote Habían 2, 3 restaurantes buenos Y el resto era De media para abajo Exacto Ahora es al contrario Ahora tenemos 20 o 30 restaurantes De gran calidad Y una media Bastante alta De restaurantes medios Muy bien La gente de Gran Canaria Te digo Recibimos muchísimos clientes De fuera Y se quedan sorprendidos Oye Pero es que no hay tanta Variedad Ya tenemos un turismo gastronómico Ya cuando viajamos Ya elegimos Donde queremos ir Y planeamos primero Los restaurantes Donde vamos Y a Lanzarote También se viene A disfrutar Sí, sí Porque oye El tema del País Vasco Otros destinos Como funciona O como realmente Vas a Madrid Coges el avión Después del avión reserva Directamente Los restaurantes Que quieres ir Y el hotel Y hay cositas Que ya Bueno Precisamente Estabas viendo Ante Lanzarote Y tal Y es curioso Lo que tú estás comentando Porque encima Están surgiendo Nuevos restaurantes Se están inaugurando O se están reactivando Aquí el gran hotel Aquí en la casa ¿Qué es lo que iba a decir? Han hecho una apuesta Que bueno Estoy ya apuntado Para el menú Que hacen el jueves El jueves El 29 Una especie de arrocería De marisquería Una apuesta Y está muy bien Aparte que Es que yo siempre Nunca he entendido Hablando con los propietarios De este hotel Porque esa zona Siempre ha sido complicada Y es una zona privilegiada Y es una zona privilegiada Enfrente tiene La playa del reducto ¿No? Y ha hecho una apuesta Muy buena Muy bonita Y gastronómicamente Por lo que he visto Dietranado Conozco el equipo Que lo lleva Muy bueno Con lo cual Hay que apoyarlo Y a Recife también Oye Sacando sus pinitos También Aquí al lado Aquí al lado Tenemos otros También Muy bien Un niño salvaje Un niño salvaje En fin La verdad es que Podemos estar orgullosos Y se ve que la gente De Lanzarote Porque aparte del turista La gente de Lanzarote Es muy consumidora De restaurantes Sí, sí Y de buen vino Y de buen vino Hombre Y de buen vino Oye por cierto Me regalaron uno Muy bueno ¿Y yo de menos los eventos De Saboreo? Hombre claro El otro día mismo Estuvimos con un cocinero Que viene para acá A nuestro equipo De Gran Canaria Y el tío estuvo En un evento Y sorprendido Que pasada de eventos Se hacen aquí Y gracias a esos eventos Pues se está moviendo También que la gente Valore más las cosas Quieres o no Hay que seguir Pero va a quedar Para el próximo año ¿No Saboreo Lanzarote? Sí, sí, claro Este año Como están las cosas Hay que quedarse Reguardado Cristóbal Me alegro verte En estas fechas Por aquí Por los estudios De Lanzarote Televisión Y te deseo toda la suerte En este caso Al sector de la restauración Que creo Que está dando la talla Y por lo tanto También Yo creo que los lanzaroteños Y en general El público en general También está consumiendo Buenas tardes Y un abrazo Muchas gracias Bueno, ahora vamos Con nuestro invitado En este caso Vamos a cambiar radicalmente De asunto Vamos a hablar Con el diputado Del Partido Socialista Marcos Hernández Bueno, pues hemos llamado A Marco Hernández Que nos viene dos o tres veces Al año Por esta mesa Del café de periodistas Pero ahora era importante Porque recientemente Ya se aprobaba De manera definitiva Los presupuestos Del gobierno De Canarias De la comunidad autónoma Unos presupuestos Expansivos Y unos presupuestos Donde Lanzarote Sale muy bien parada Pero después Ya vamos a profundizar Pero antes de nada Don Marco Buenas tardes ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Muy bien, gracias Don Marco Antes de nada Dígame usted la verdad Ahora que no lo escucha nadie ¿Qué le pareció Que yo seguro Que usted oyó ayer Al señor Pedro Sánchez En la rueda de prensa Hablando de que ahora Hay que volver De manera obligatoria A ponerse la mascarilla En los exteriores Pues mira Me pareció Que es una de las medidas Que el comité científico Está avalando Y que por tanto Aunque yo hubiese ido Incluso más allá Pero como esto Depende también De la cogobernanza No olvidemos Que estamos en el estado De la autonomía Yo también desea Por parte de las autonomías Además que siempre Yo creo que Como en Atino Establecen Que deben tener Más competencias Pero a la hora De ejercerlas Cada uno Uf Se difumina mucho Pero aquí Nadie quiere Que va a ver El cuerno El toro por los cuernos A eso me refiero Creo que las autonomías Tienen que definirse Mucho más Y efectivamente Tienen herramientas A todas todas La última que sabemos Es que el Tribunal Superior de Justicia De Cataluña Ha avalado Los toques de queda Por tanto Si que hay herramientas Suficientes Pero no contentó A casi nadie De la rueda de prensa Ayer Ni a uno Ni a otro Ni a incluso Algunos presidentes De comunidades autónomas Del PSOE Tampoco estaban muy contentos Yo Me da impresión De que estaban Muy condicionados Todos desde el principio Desde el anuncio De la reunión De la reunión De presidente De los presidentes autonómicos Yo creo que ya había Cierto Digamos Un relato O un correlato Hecho ya Para advertir Que si hay alguna dificultad Es del gobierno central Las comunidades autónomas No tienen absolutamente nada que ver Y es una responsabilidad Manifiesta por parte De quien tiene esa competencia Yo lo dije antes No estaba usted Yo dije De todas maneras Se está criticando mucho A Pedro Sánchez Pero yo creo que De alguna manera acertó Es decir No puede ahora Si ahora hubiera tomado Medidas súper drásticas Dos días antes De la fiesta De la Navidad De él Lo hubieran matado Y claro Evidentemente Él no es tonto Y ningún otro presidente Tampoco de las comunidades Tampoco estaban dispuestos A tomar medidas Que ellos consideraban Que eran necesarias Pero lo cierto De todas maneras De todas maneras Jorge, perdona Hoy acaba de decir El Víctor Torres Que si le avalan Probablemente pida Más restricciones Incluso llegar Al toque de queda Incluso Si le avalan Y el marco Acaba de decir Que el toque de queda En Canarias Eso está ofreciendo Después de una consulta Y si hombre Si ya el Tribunal Superior de Justicia De Cataluña Avaló el catalán Podría darse Si son capaces De montarlo Por una vez bien Podría avalarlo También para Canarias Aclaremos Toque de queda En Cataluña Es de la una De la madrugada Hasta las seis De la madrugada Pues como era aquí antes No sé que tienes que aclarar No, no, no Digo que no es Todo la Aquí se llegó En un momento terminado Aquí vario A las diez Y a las once Pero bueno Llegó a hacer Hasta las seis De la tarde Marco En cualquier caso La situación Ya para terminar Con este tema La situación En España En Canarias La verdad es que Ha sido mala suerte O no sé Porque hasta hace Escasamente Dos semanas Estábamos bastante bien En dos o tres semanas Bueno Efectivamente Por eso Es difícil Comprender Que una de las críticas Que se ha hecho Es advertido Es que Es que se ha llegado tarde Es que hace una semana Ningún Contratuliano Ningún medio de comunicación Hablaba de tomar medidas Es decir ¿Cómo que llegamos tarde Si nadie lo ha advertido? Es verdad Que esto ha sido exponencial Debe ser Pues pues seguro Esto advierte Que debe ser La variedad O la variante ómnico La que está produciendo Este mayor Nivel de contagio Pero dicho esto Hombre Es verdad Hace dos o tres meses Yo creo que todos decíamos Creo que estamos ante La fase final Pues eso viene Seguramente A manifestar una vez más Que la incertidumbre Y las dudas Con respecto a esta pandemia Ha sido Digamos La pieza angular Y quien diga Que hoy tiene certeza De que esto Hoy está controlado De que mañana Dentro de un mes Esto Pues tampoco es cierto Entonces El mundo científico Está trabajando Yo creo que Concienciudamente Tomando Medida En función De los datos Que va manejando Y las autoridades sanitarias Lo que tienen que hacer Es seguir a pie juntilla Lo que el conocimiento Va avalando Y a mí me parece Que esa es la clave Ahora estaba mirando Tenía razón Pedro Martín A veces incluso acierta Y es que Canarias Estudia cerrar el ocio nocturno Y pedir el toque De queda Es lo que está estudiando Ahora mismo El presidente del gobierno De Canarias No quiere decir Que lo vaya a hacer Para mañana Pero que lo podría adoptar En los próximos días No, pues tú Hombre, debes establecer Siempre una serie de máximos Lógicamente se establecen Los máximos Para luego llegar Bajo un entente De, digamos Un término medio Que entre todos Pues podamos Bueno, se ve esta situación No en vano Cuando el gobierno de Canarias Ha propuesto medidas Y lo ha hecho junto Con los empresarios Los sectores empresariales Ha habido mucho acuerdo En cuanto a tomar las medidas Y estoy seguro Que en este caso Una vez que Si se adoptan Será también en consenso Para que no perjudicar Nuestra principal utilidad económica Que es el turismo Y por supuesto La creación de empleo Que en este momento Pues fue a buen ritmo Y que sería lamentable Volver a perderlo Un dato Porque muchas veces Se criminaliza el turismo De los 10.000 últimos casos Solo 40 No me quiero equivocar Creo que eran 40 Procedían del sector turístico El resto Nada tiene que ver Con el sector turístico En el ámbito laboral En el ámbito social Y sobre todo Familiar Que muchas veces Nos olvidamos Pues sí Efectivamente Y luego Incluso Ahí podemos Empezar a discernir Entre población Sectores de edad Es decir Donde más Incidencia hay Actualmente Son entre los De 5 y 11 años Después se situa A ver si tiene cierta lógica Porque no están vacunados No están vacunados Luego está el rango De 20 Perdón De 39 Y luego un sector Otro sector Que a continuación Que es el 29 39 Y además Es coincidente Con aquellos grupos De edad Que menos En el caso De la población infantil Los que menos Vacunados están Porque no están vacunados Hasta hace poco Y luego En aquellos otros sectores Que por algún tipo De motivación No se sabe cuál Ha dejado de vacunarse Así que Eso es importante Y los últimos datos También avalaban Efectivamente Decía esta mañana Un científico Que los últimos ingresos Uno de cada nueve Estaba vacunado Es decir Nueve no están vacunados En este caso Cuando hacen uso Casi el 90% De los que están Son personas Los que terminan En la UCI Es verdad Que se ha dado caso Ahora mismo Lo comentábamos antes Del actor Antonio Rezine Que tenía incluso La pauta de refuerzo Y cogió el COVID Y ha ingresado En la UCI Tomás ¿Alguna pregunta Sobre este tema? Yo no he hecho ninguna ¿No he hecho ninguna? Si tú quieres saltar Tomás No, no, no No te preocupes Tomás Si quieres este tema Porque yo Si no vamos a hablar A mí sí me gustaría saber Si el diputado En este caso El parlamentario Sabe si va a haber Algún cambio Con respecto a Lanzarote De hoy Que lo Podría ser preocupado Tenerife lo más probable Es que suba el nivel 4 Este pueblo Es el que hemos estado Nosotros solamente El marrón El privilegio Yo creo que sí Ha estado Tenerife En el nivel 4 Pero rebajado Un nivel 4 Relajado Relajado Pero sí estuvo En el nivel 4 Bueno Estuvo nivel 3 En todo caso Los niveles Para que nadie se lleve a engaños Hay que volver a hacer pedagogía Es una cuestión caprichosa De las islas periféricas En este caso Las islas centrales Con las islas periféricas Sino que tiene que ver Con criterios estrictamente En este caso De ocupación De ocupación En los hospitales Y capacidad En las camas UCI Dicho esto Yo no sé Lo que puede ocurrir En el Consejo de Gobierno No manejo Los últimos datos De hoy Los de ayer No dejan de ser preocupantes Pero estoy convencido Que en función Del nivel hospitalario Que no es muy Afortunadamente Lanzarote Por suerte No es muy grave Pues yo creo Que podemos permanecer En ese nivel Eso no está Ni quita Para que seamos siendo Y creo que el mensaje Que debemos quedar Un mensaje de cierta responsabilidad Yo sé que Llevamos mucho tiempo Yo entiendo El hartazgo Porque todos lo vivimos Lo sufrimos Todos No es que uno Hable en nombre del resto Sino los sentimientos Que uno también profesa En su día a día Del cansancio Del hartazgo El cansancio Que esto supone Pero dicho esto Las pandemias Pues no la ha traído Es que no Una administración pública Eso la han inventado Es que Pues son procesos Pero con respecto A lo que se le achaca Y no es a nivel regional Sino por el tema De por qué no se ha sacado Por qué no se ha intentado Sacar esa ley de pandemia Mira Yo en eso tengo Una respuesta bien clara Y ayer en la conferencia De presidentes Quedó demostrado Es decir Tenemos suficientes armas Para tomar Ciertas medidas Que no son limitativas De derechos fundamentales En ningún caso Porque de verdad Que yo Es que consigo Considerando Que la Que Bueno Es que es la libertad Pero es que La salud pública Es un derecho Más que es fundamental Y por tanto Mi salud La salud de todo el conjunto No puede estar en entredicho Porque alguien Por ejemplo Se niegue a vacunarse Por ejemplo Y dicho esto Claro que es complicado Pero es que Las comunidades autónomas Sí que tienen Esos elementos Pero claramente No tenemos que Sino que irnos Y aquellos que han podido Legislar Y han legislado Mucho más allá Y si no Mira el caso De Cataluña Estos días Hasta donde ha llegado Que alguno decía Es que se ha cedido No pues mira Está avalado Por el Tribunal Superior de Justicia De Cataluña Es decir Hay herramientas Fundamentales Lo digo porque Al final Nosotros En nuestro Marco competencial Nos hemos dado Que las comunidades autónomas Son las competentes En materia también De salud De forma Que eso De algunos Esa visión Recentralizadora De que Madrid Es el que tiene Que decidir Por todos nosotros Pero porque No lo hacemos En función De las necesidades Es que las necesidades De Canarias Con nuestro turismo Nuestra economía Basada en turismo No tiene unas connotaciones Diferentes A las que puede tener Galicia Claro que las tiene Yo creo que Es muy complejo Para el gobierno central Tomar medidas Porque No nos engañemos Cualquier medida Que adopte El gobierno central Luego habrá Como La mitad De las comunidades Que van a Criticarla Y si no toma Habrá otra mitad Que también Porque eso suele ocurrir Cuando tenemos Un estado En este caso Descentralizado Entre comillas Lo descentralizado Porque también Se quejan mucho De que Mucho Está muy centralizado Precisamente todo En Madrid Pero vamos a cambiar Porque nos queda poco tiempo Ya, 10 minutos Vamos a hablar de los presupuestos Que era para los que Les habíamos llamado Don Marco Bueno, se aprobaban ya Los presupuestos La fotografía de Lanzarote Otra vez magnífica Casi 100 millones De euros En inversiones ¿Cuál le destacaría? Ya que estamos hablando De COVID Les digo también Que el presupuesto En su línea general Está muy condicionado Por todo lo que ha ocurrido De forma que Ese presupuesto expansivo Tiene mucho que ver Con la necesidad De recuperar Pues una normalidad económica Normalidad de empleo Y todo eso Se ha reflejado En los números En el caso de Lanzarote Lo que hemos hecho Ha sido Aumentar partidas En aquellas cuestiones Que nosotros consideramos Que son Más importantes Lógicamente Hemos seguido Invirtiendo En materia sanitaria Y como más Como portavoz De sanidad Del grupo Plamentario socialista No voy a dejar De seguir exigiendo Y reclamando Por cierto Desde aquí digo Ni una sola De las propuestas Que he hecho Ha sido en balde Toda ha estado reflejada Con trabajo coordinado Por supuesto Con la gerencia Y la edición insular De sanidad De Lanzarote Con el cual Digo Cuando las cosas Se coordinan Y hay un entente Las cosas se llevan Y cuando hay un consejero Que es capaz De decir Pues si Eso lo dice Lanzarote Eso hay que hacer En materias claves En materia de sanidad En materia de educación En materia De vivienda pública Que vuelve a haber Unas cantidades importantes Que en este caso De más No solo son importantes Sino que sí Que se van a materializar Cosa que no ocurría En años anteriores Yo sé que la pregunta Va por ahí Yo tenía una pregunta trampa Pero bueno Yo sé que tienes Pregunta trampa Pero es que Hemos intentado Una de las claves Y lo ha dicho Todas las cosas Y lo que hubiera En su conjunto Es que aquellas partidas Que son de difícil ejecución Ni siquiera las presentemos Es decir Cuando tenemos Un proyecto Tenemos suelo Por ejemplo Para hacer una obra En infraestructura Presentemos esa enmienda Si no nos la presentemos O no la incorporamos Pero Marcos Yo lo que quiero decir Es que muchas de esas obras El otro día lo comentaba También con Román Rodríguez Y Román Rodríguez Oye Él se quitó Las pulgas de encima Dice Mire Yo bastante hago Con dedicarle Ponerle el dinero A las obras Ustedes ahora tienen que pedirle A sus parlamentarios A su presidenta del Cabildo A su alcalde Para que hagan los proyectos Hagan la salpa Que se puedan invertir No voy a hacérselo yo también Y ahí tiene cierta razón El problema no es tanto Del gobierno de Canarias Ni lo ha sido casi nunca El problema para mí Ha sido De Lanzalote Que no ha hecho Los deberes nunca bien Bueno Vas a ver Desde hace años No de ahora Hay una parte Tiene razón Tiene razón El vicepresidente del gobierno Y consejero De Hacienda En ese sentido Pero no es menos cierto Que el gobierno Tiene una responsabilidad Clara A la hora de Priorizar Yo priorizo Sobre aquello Que estoy convencido De que voy a ejecutar ¿Y cómo? Porque además Previamente Tení ese contacto Con las administraciones locales Llámese Cabildo Llámese Ayuntamiento Los Ayuntamientos Suelen ir mucho menos Inversión directa Para que lo ejecute Ayuntamiento Porque ante la incapacidad Manifiesta que los Ayuntamientos Pueden sacar un proyecto Dentro de ejercicio Presupuestario Pero el Cabildo sí Y hay una figura Básica Que es el de De ir conveniando Es decir Yo saco un presupuesto Y en vez de decir Que lo ejecuto Comunidad Autónoma Lo digo que lo ejecuta Cabildo Y si hace falta Que el Cabildo Tenga digamos Apoyatura técnica Yo también le doy Esa apoyatura técnica Pero es el Cabildo Que lo ejecuta Es la forma más efectiva De sacar otro presupuesto Y en esta tesitura Estamos en este momento Tomás Marco yo quería hablar De los presupuestos Y sobre todo De cómo me creo yo ahora Que estos presupuestos Van a ejecutarse Si por ejemplo Hay 5 millones O más de 5 millones Para la LZ1 De Guatiza Orsola Pero el año pasado Hubo 9,5 millones Por ejemplo La duplicación De la carretera De Puerto del Carmen La circunvalación Hay 2,5 millones Pero es que el año pasado Hubo 6,5 millones Y así La unión entre Playa Onda Y la circunvalación De Arrecife 2,5 Pero es que hubo 3,5 millones Entonces Y además en un año Que fue el año pasado Pues yo podría haber entendido El anterior Que fue de confinamiento Pero es que tampoco Porque me imagino Que uno de los argumentos Es el tema de la COVID Al contrario Oiga el año pasado Teníamos a un montón De gente en arte O a un montón de gente En paro Que por ejemplo Para este tipo de cosas Obras públicas Pues a lo mejor Hubiese sido un revulsivo O sea que el sector público Se dedicase a hacer Este tipo de cosas En un año casi De parón de la economía Entonces claro A mí me parece muy bien Que nos traigan 10 millones O que pinten 10 millones Pero si miramos Los presupuestos Del año pasado Tengo las dudas De que si este año Se va a ejecutar Porque son las mismas obras 10 no 100 Perdón 100 100 millones Mira Te voy a contestar Tomar De forma No 100 millones No son todas En cartera En diferentes actuaciones En diferentes actuaciones En materia sanitaria Se invirtió el 100% Que lo sepan Por ejemplo Lo digo porque igual Alguien puede decir No es que en sanidad Se me se puso partido Y no se hicieron Más del 100% Más del 100% Porque se creó El hospitalito de COVID Más del 100% Porque además Se ha hecho inversiones Sí bueno El hospital Sí La nueva obra anexa Del hospital polivalente Como le llamamos Tomar Eso tiene una respuesta fácil Nosotros pusimos recursos Efectivamente Pero es que había Muy pocos proyectos Sobre ese tipo De En este caso De obra pública ¿Qué ha hecho? Y lo ha dicho El propio consejero Chano Frank Pues mira Un trabajo ingente Ha puesto a la consejería A trabajar a destajo Cuando digo a destajo No quiere decir Que se hayan Se hayan abusado Laboralmente Pero bueno Que la gente Ha seguido Desarrollado su trabajo Precisamente Para que cada uno De esos proyectos Puedan desarrollarse Es que si no hay proyectos No hay forma De gastar un solo euro Y eso es una limitación Usted conoce mucho Que es de su partido Me decía Jorge De carretera Este año de verdad Lo que se va a hacer En 2022 Es la que yo he hecho Todos los ejercicios Para que se pueda hacer Que es la de la circunvalación Que tú acabas de nombrar De Puerto del Carmen La que se va a poder iniciar En verano Esa si se va a iniciar Pero porque está todo hecho Y estaba ya preparado Parece que es la gran obra Pero dice Él reconoce Que el resto Lo ve muy complicado Porque muchas veces No tienen la expropiación hecha No tienen terminado todavía No porque De alguna manera ¿Por qué se pinta? Yo creo que también Es un poco como un compromiso Porque si no lo pintas hoy No te sale A mí sí me gustaría preguntar Por dos obras Pero es verdad Que es un engaño Entre comillas Dos obras que son importantes Porque ya en carretera Evidentemente Este año va a haber poco Porque también dice Que no había proyectos El tema del Palacio de Congreso Y el tema De la residencia de Taiche Lo de la residencia de Taiche Yo es que no lo entiendo No lo entiendo Porque fueron ahí A poner la primera piedra El alcalde te dice La presidenta del Cabildo El presidente del gobierno Canarias La consejera de turno Y todo el mundo Que pasó por allí Y ahí se quedó La primera piedra Y ahí sí hay proyectos Y después El tema del Palacio de Congreso Creo que ahí Había un problema De ordenación De la pieza de suelo Pero que eso Si está solventado Y esperemos Que parece mentira Y da vergüenza Que una isla Eminentemente turística No tenga un recinto De ese tipo Gobierne quien gobierne Con respecto a la primera pregunta Decirte que efectivamente Se puso el vino a piedra Y eso hubo un retraso Esa obra se va a ejecutar Porque además No es porque No es porque lo diga yo Es que es necesaria Esa es una obra Obligada Casi por una cuestión De ética Y de compromiso moral Con esta isla Y con las personas Que lo necesitan ¿Vale? Yo No tengo que lamentar Porque no soy gobierno Soy legislativo Pero lamentablemente Es verdad Que hemos echado en falta Que esa obra se inicie ya Pero no obstante Eso se va a hacer Y con El paseo de Congreso Sus posiciones Hemos incorporado Una enmienda De 400 mil euros ¿Vale? El Grupo de Mentalidad Socialista Entendió que Para el proyecto Sí Sí Pero bueno Yo cuando de verdad Yo se lo digo a usted Con todo el cariño del mundo Porque sé que usted No es el culpable No es el que tiene que hacer La inversión Usted tendrá que buscar el dinero Pero no la inversión Pero es que realmente Yo se lo digo Usted sabe que yo llevo muchos años Por desgracia De ese asunto De ese asunto Y del periodismo Y yo recuerdo Que el Palacio de Congreso Para que usted se haga una idea Era Lorenzo Larte El consejero de Turismo Del gobierno de Canarias Estoy hablando de cerca De 25 años Que se lleva hablando El que tuvo la idea Será Porque después La que puso el cartel Él fue Rita Él en aquel momento Puso un dinero Para hacer el proyecto Bueno Cuando se puso el cartel Ya de aquella forma Yo puedo poner un cartel En cualquier lado Porque cualquier empresa Me lo hace Sí pero claro Es que Vamos a ver Aquí ha fallado muchas cosas Es decir Y yo creo que viene Son obras gafadas Porque todo el mundo Ha querido Digamos Apropiarse de algo Que como bien decía Pedro Es un tema fundamental Como que no vamos a tener Nosotros un Palacio de Congreso En una isla como la nuestra Palacio de Más Que reúne las condiciones Perfectas Para tener aquí Un encuentro De la máxima categoría mundial Claro que sí Además Ha habido Por cierto Por venir Cualquier persona Cualquier ciudadano del planeta Estar aquí En un congreso En cualquier conferencia En cualquier conferencia En lo que sea Yo creo que ha habido Tanto interés Que al final Hemos casi Verdad Le damos Unas tocadas Al proyecto inicial Que es que Si vamos a centrarnos todos En lo que tenemos que centrarnos No vendamos aquí Un proyecto De una persona determinada A un equipo determinado Sino Las necesidades Pero creen que este año Se terminará de redactar El proyecto al menos Ese es el compromiso Es el compromiso Que de aquí arranquemos Pero lo que no entiendo yo Es lo del proyecto Esto no fue un concurso De ideas que ganó Carlos Morales Que lo que faltaba Era que la pieza del suelo Que por lo visto Ahí en esas planas Del cabildo Eso tiene proyectos Sobre proyectos De montón de cosas Y no hay ninguno regularizado Creo que ahí Van a meterlo Absolutamente todo Pero el proyecto Como palacio de congreso No estaba hecho Sí, allí en su momento Se salió a concurso Efectivamente Con un concurso de ideas Con una maqueta Que se vendió Como se vendió Pero eso está muy bien Perfecto No sé si es el que necesitamos Fue en la época Creo que de Becerra Si no me equivoco Yo eso no voy a opinar Si es el proyecto que necesitamos Pero en todo caso Después Enrique Pérez Parrilla Como alcalde Dio el terreno Para que el cabildo pudiera Y el gobierno canaria hacerlo Pero si esa bolsa suela Hasta el otro día Había problemas Para la regularización De la caja Porque lo que tenemos Efectivamente Pedro lo ha dicho Ha habido problemas Incluso hasta con los propietarios Pues una vez que tengamos claro Cual la bolsa suelo Y cual es el espacio a ocupar Pues hombre Yo creo que es una inversión buena Definamos primero eso Definamos eso Y eso no corresponde Al gobierno de Canarias Por cierto Una inversión buena Una inversión buena que sería Y lo digo La lanzo Pero me lo decía el otro día Unos promotores Para Arrecife Ya que se debe tanto dinero Tenemos tanto déficit Y cosas que Que después es muy complicado hacer Pero es que el gobierno de Canarias Lleguen a un acuerdo Con A través de Con el ayuntamiento de Arrecife Cabildo Para adquirir Lo que es El islote De ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? Del francés Del francés Acaba de mandar Porque es una pieza Que ahora Hay follones De costas y tal Y a lo mejor Es el momento adecuado Para No Adecuado Para presionar A la propiedad Y que se pueda conseguir A un muy buen precio Y hacer ahí El recinto feria El recinto feria Efectivamente El paráneo congreso Y otras muchas más cosas Públicas Que sería lo mejor Para la ciudad Pero Porque a veces No nos damos cuenta Ponemos 100 millones En los presupuestos Pero después invierten 20 Oye pues a lo mejor Una partida de 4, 5, 6 millones De euros Que a lo mejor Ahora la propiedad Estaría dispuesto Dado las dificultades Que tiene Para la ciudad De desarrollar Con el coche Por cierto Hay una noticia De última hora En la ciudad ¿Usted hizo alguna vez? ¿En el Senado? No, en Tinajo Ah bueno Si cuando la adquisición Son cosas Los 12 millones 1.250.000 metros cuadrados Que por cierto Hemos incorporado También lo digo aquí 100.000 euros Para empezar Todo el proyecto De Proyecto en este caso De recuperación De todo el espacio Que no se va a quedar 100.000 Porque la idea La idea es incorporar A partir de este año Para generar Digamos Las siguientes pluralidades Que nos permitan Desarrollar una actividad O un proceso Para hacer una cosa potente Un espacio Que lo Que lo requiere Pues bueno Eso es un ejemplo En este caso Fue una prueba A través de un programa Igual que la isla de Granza Dejarse de rollo ya Pero yo si estoy de acuerdo Con esa filosofía Si estoy de acuerdo Que el dinero público Puede ir destinado A la adquisición De la bolsa de suelo Tan importante como es Claro Y que una vez Que la tengamos Las administraciones públicas En consenso Digamos Esto es lo que Tiene que ir allí De esta forma No para hacer Ninguna locura Un concurso de ideas Donde se participen Los mejores arquitectos De este país Un concurso de ideas Como pidió Cández en su momento Que hay una noticia De última hora Me refiero Para hacer cosas Públicas Estoy de acuerdo Cosas públicas Que hay una noticia De última hora Que en el ayuntamiento Arrecife Que estaba visto Que se iba a enfollonar El Partido Socialista Lo pide en pleno extraordinario Para el tema De Ginori Nuevamente Bueno Eso me parece muy bien Pero ya De Ginori Ha sido tan desastre Desde el principio Ya Bueno Que me parece bien Que el Partido Socialista Ahora lo pida Pero Para volver atrás Echarse todo el mundo Las culpas Porque ya lo verá Que todos Se van a echar las culpas Unos a otros Para decir Que todos han sido Un desastre Pues la verdad Que ya Yo voy más A A avanzar A lo práctico A lo práctico no Por ejemplo Todo el mundo considera Que el islote del francés Es una pieza única Única Ahora mismo en Arrecife Es la pieza más valiosa Que hay ahora mismo en Arrecife Ahora mismo Hay problemas De la propiedad Con costas Pues puede ser El momento Posiblemente Para que se pueda negociar Incluso la interinidad Que hay dentro De los propietarios Por la desaparición Así de improvisos De uno de los De los que lideraban Yo insisto Esto es una idea Que viene de viejo Que creo que no hubiera sido mala El negociar A mí no me parece desafortunada Que esos espacios De hecho había un alcalde socialista Que después ya dejó de ser socialista Que era Montelongo Que estuvo Entre otros Otras ideas Dejó de ser el peso De socialista Sigue siendo De la partida socialista De la tal Pero bueno Que trató de Por lo menos Se lo planteó Esa posibilidad Creo Insisto Repito Creo que hace ser Que la administración Tenga una bolsa de suelo Tan importante como es Que luego Establezca Bien incluso ideas O cualquier tipo de estrategia Que la gente Se siente identificada Para desarrollar Esa bolsa de suelo Sería una excelente idea Sin duda Y a partir de ahí Ya veremos Lo que puede suceder Pero es verdad Que ya va Tanto tiempo Anquilosado Y hablando siempre De francés Y al final Un aparcamiento Y luego al final Un aparcamiento Y de esa manera Y de esa manera Y que sigue Ahora sí que hay Otra vez marginalidad Pegada al hilo Del prese Sí, sí, sí Sí, sí Sí, pero Hemos preferido ver Durante 25 años Que lleva el debate Ver lo que hay A no buscar Una solución Que muchas veces No es la que yo quiero Lo que quiere Marcos Hay que buscar Lo posible Dentro de De lo utópico Marcos Yo creo que hay que ser Prasmático En la vida Yo creo que eso Los años Te lo vas permitiendo Y eso es lo que le hicieron De negar absolutamente De nada Sino ser consciente De que las cosas Se pueden hacer Con cabeza Dando a conocer Las cosas Por delante Y no por detrás Para que la gente Lo asuma como suyo Cuando las cosas Se hacen a escondidas La gente tiende a dudar Y además hace bien Que dude Así que si una bolsa De suelo Cuesta gratis Y repito Pasa a suelo público A ese suelo público Porque lo adquirimos Pagando Lógicamente El justi precio Es que no hay que pagar Por encima de eso Es que vamos a ver Hemos pagado Todos los ciudadanos Y sé que si le digo Que venga Él suele venir Marco Si me invita También vengo El próximo jueves Con Tomás Y en todo caso Que muchas felicidades A todo el mundo Que no me dejo Ni felicitar Felicidades Y ya está Que todo el mundo Lo pasen muy bien Porque nos vemos el lunes Mañana no hay café de periodistas No porque yo no quiera venir Sino que no me quiere venir Nadie Marco Felices fiestas a todos Igualmente A ti también Jorge Muchas gracias Nosotros No es una amenaza Pero vamos a regresar No mañana Sino el lunes Buenas tardes Buenas tardes